Bueno, buenos días. Quiero agradecer a Margarita el habernos invitado a esta mesa redonda, a Olga también por contar conmigo, por contar con la Policía Municipal, porque como vais a ver ahora, nosotros no tenemos muchas oportunidades de llegar a los adultos, entre los que os incluyo. Nosotros damos muchísimas clases de educación vial, pero normalmente es a los niños, y pensamos que los adultos necesitan mucha educación vial todavía. Seguro que estáis de acuerdo conmigo. Bueno, quizá nos pase algún día, pues como a Samuel y a Margarita, y bueno, pues estemos trabajando juntos en algún proyecto, porque nosotros trabajamos mucho con los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces, no descartéis esa posibilidad. Entonces, os voy a contar un poco cómo llegar a nosotros, cómo trabajamos nosotros, qué es lo que hacemos. Yo vengo como representante de la Policía de Barrio de Las Delicias. ¿Qué es esto de la Policía de Barrio? Quizás habéis oído también la expresión policía de proximidad, que es un concepto como que se entiende mucho mejor. A ver, Valladolid, policialmente, está dividido en cinco distritos. Lo veis aquí, está dividido, bueno, geográficamente, el río ayuda mucho. A partir del río tenemos el distrito tercero, la vía del tren, también es una buena barrera en todos los sentidos. Nos separa al distrito primero. Y luego, como veis ahí, tenemos el centro de Valladolid, para nosotros es el distrito quinto. El cuarto, que sería la zona sur, a partir de la calle Paseo del Hospital Militar, antes García Morato. Y bien, de la plaza San Pablo, aproximadamente hacia el norte, tenemos el distrito segundo. Cada distrito está dividido en dos sectores y cada sector en zonas. ¿Por qué os cuento esto? Porque en cada una de esas zonas hay un policía de barrio, que tiene una serie de calles, son zonas pequeñitas que se pueden hacer andando, que se pueden patrullar andando. ¿Cuál es la característica principal de la policía de barrio? Es la integración en el tejido social del barrio. Nosotros estamos en los CEAS, en los colegios, en los institutos, en las asociaciones de vecinos, en los centros de personas mayores, en los comercios, y queremos que la gente nos conozca. Y a la policía de barrio se la conoce por su nombre. Yo he sido policía de barrio, de calle, y bueno, pues lo he estado hablando ahora con Paz. Yo he dado clases de educación vial en el colegio de sus hijos hace ya muchos años, y todavía se acuerdan de Violeta, la policía de barrio. O sea, estaba integrada perfectamente en el tejido social del barrio. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, sobre todo para conocer la problemática del barrio. Pero nosotros, bueno, yo conozco ya en esta mesa a Gloria, de estos accidentes, a Olga. Nosotros trabajamos con una coordinación, bueno, buenísima, y eso que no puedo negar que la administración a veces no funciona demasiado bien. No os voy a engañar, no os engañaría si digo lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, en la coordinación funcionamos muy bien con los distintos servicios, porque de lo que se trata no es de quién hace algo, sino de que una intervención se llegue, que cumplamos unos objetivos. Entonces, bueno, por ejemplo, en el tema de la educación vial, si es que ya casi somos amigas, con Gloria, con Olga. Hemos tomado muchos cafés, hemos hablado mucho de la educación vial, de los problemas que surgen. Ahí, bueno, pues estamos con Protección Civil en un evento, con la DGT, no solo en temas de educación vial, sino en controles, en todo tipo de actuaciones. Y, por supuesto, como lo voy a nombrar hoy, con los servicios sociales. Nosotros trabajamos muy, muy estrechamente con los servicios sociales del ayuntamiento. Cada policía de barrio conoce perfectamente al asistente social, a los trabajadores sociales, a los educadores sociales de su barrio. El policía de barrio tiene que conocer la problemática de cada zona. ¿Para qué? Bueno, pues para poder ayudar. Por ejemplo, vamos a las delicias, ya que es donde yo trabajo. Nosotros llamamos las delicias, en realidad, a todo el distrito primero, que incluye pajarillos, el barrio Las Flores, etc. Bueno, pues, como veis ahí en las dos primeras filas, vamos, por ejemplo, al tema de los accidentes. En el distrito primero, durante el año 2006, tuvimos más de mil accidentes. Más de 100 con heridos, 900 y pico sin heridos. Y, como veis, en los demás barrios no hay tantos. Hay casi el doble en el distrito primero que en los demás. Entonces, nosotros, por supuesto, analizamos. Analizamos por qué puede ocurrir esto. Y lo cierto es que es muy difícil decir, bueno, pues, esta es la causa. ¿Hay más tráfico en el distrito primero? No. Muchísimo más tráfico en el centro de la ciudad, por ejemplo. Pues, en determinadas calles, hombre, sí, en la VA20 nosotros tenemos las rondas y ahí hay accidentes, pero tampoco es que destaque especialmente la VA20 por la cantidad de accidentes que hay ahí. Entonces, no somos capaces de determinar, bueno, por esto, por esto es. Y, sin embargo, nosotros tenemos el doble de accidentes. Y estamos, bueno, pues, analizando, estudiando cada día a ver cómo reducimos el número de accidentes en el barrio. La memoria está colgada en la página web del Ayuntamiento por si alguno, pues, tenéis interés en conocer más datos. Para nosotros es muy importante la prevención. Yo no sé si habéis sufrido algún accidente de tráfico. Os voy a poner en lo más fácil, un accidente de daños materiales. Yo sí. Y ahí se paraliza tu vida. Se paraliza. Donde fueras, ya no vas, ya no llegas. Vas al colegio a llevar a los niños, ya no vas a llegar. No es una cuestión de decir, bueno, yo tengo mi seguro y si tengo un accidente me va a pagar los daños. No, lo cierto es que supone un pequeño trauma cuando tienes un accidente de tráfico. Ya no me voy a poner, si es un accidente con heridos, con heridos graves, un simple accidente. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que acudir porque los conductores llegan hasta las manos. O sea, es una cosa que tenemos que evitar a toda costa, los accidentes de tráfico. La prevención. Para nosotros es fundamental. El policía de barrio tiene que conocer toda la problemática que hay en su barrio y todo lo que puede hacer para evitar estos accidentes. Nosotros, bueno, pues lo hacemos de distintas maneras. Por ejemplo, la presencia policial con el patrullaje. Muchas veces nos veréis en la puerta de los colegios. ¿Verdad que sí? Hasta de brazos cruzados. ¿Y para qué vamos? Bueno, no vamos a denunciar. Que sí, que cuando hace falta denunciamos. Cuando hay aglomeraciones de tráfico, bueno, pues hay mayores probabilidades de que ocurra un accidente. Y desde luego aglomeraciones de tráfico con prisas, con niños. La entrada y salida de los colegios es que es terrible. Es terrible. O sea, hay un riesgo muy alto de que haya accidentes de tráfico. Estacionamientos indebidos. Niños que no llevan sistema de retención infantil. O lo llevan, pero no se abrochan el cinturón, con lo cual como si no lo llevaran. Bueno, nosotros vigilamos eso de manera preventiva. No solo de manera preventiva, porque a los que vemos sin cinturón, desde luego, un niño sin cinturón, el conductor se va denunciado. Vamos, sí o sí. Eso no se puede perdonar. Nosotros también intentamos mejorar un poco determinadas cosas que observamos y a través también de las actividades formativas. Intentamos, bueno, reducir el número de accidentes. Con presencia policial. Bueno, nosotros hacemos muchos controles. La DGT hace controles a nivel nacional y nosotros siempre colaboramos en ellos. Por ejemplo, deciden hacer una semana, bueno, pues del cinturón de seguridad o del estado de las luces, el estado de los neumáticos. Se hacen cada mes y hacen este tipo de controles. Nosotros siempre les apoyamos y los hacemos en Valladolid. Para recaudar, nos dice la gente, bueno, quizá. Es una cosa que lo asumimos perfectamente. Pero una persona que lleva los neumáticos lisos o que va sin luces o... Pues se lleva la denuncia. Pensamos que hay cosas que son imperdonables. No es un momento dejar el coche en doble fila, que, bueno, que puede provocar un accidente y de hecho los hay. Pero, bueno, hay ciertas cosas que no se puede. Como, por ejemplo, llevar al niño sin ir bien sujeto. Con las mejoras. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Este es uno de los peores cruces de Valladolid, el cruce donde está el colegio San Agustín. ¿Hay accidentes? ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo tráfico. Además, obviamente, es una vía rápida. La gente corre demasiado, circulan a demasiada velocidad. Este día, bueno, pues un camión que estaba girando se averió, se bloqueó. Creo que el atasco... No llegó a Laguna, llegó a Boecillo. A ver... En fin, ¿qué vamos a hacer? Estuvimos ahí, además, toda la mañana. Es un cruce que... Estarí de acuerdo conmigo un túnel pues solucionaría muchísimos problemas, como el que se hizo en la avenida Salamanca. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ahí sería una cuestión de presupuesto. Pero yo creo... Es una opinión personal, no es que... Pero yo creo que se acabará haciendo porque solucionaría muchísimos problemas del tráfico en Valladolid. Muchísimos. Y, además, la gente que vive en Laguna nos lo da a agradecer, ¿verdad que sí? Bueno, mejoras. El Gabinete de Movilidad Urbana... Bueno, pues son unos compañeros que también dependen de Policía Municipal y son los que hacen, bueno, pues un poco los estudios del tráfico en Valladolid, cómo mejorarlo. Nosotros trabajamos muy estrechamente con ellos, les hacemos muchísimas sugerencias, muchísimas. Luego también está el urbanismo. También se puede mejorar mucho el tráfico de la ciudad. Bueno, pues nosotros estudiamos quizás un cruce con poca visibilidad, que haya que hacer obras. Bien, ahí seguimos con las cuestiones de presupuesto, pero, bueno, poco a poco todas las cosas se van haciendo. Y, por último, las actividades formativas. Bueno, aquí nosotros le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo. El Ayuntamiento siempre nos ha apoyado, incluso, bueno, las jefaturas que hemos tenido en Policía Municipal, bueno, también nos han apoyado. Y, bueno, recientemente, nuestra jefa, Julia González, ha recibido una medalla a propuesta de la jefa de Olga, de la DGT, por el trabajo que estamos haciendo en Educación Vial. O sea, destinan muchísimos recursos de Policía Municipal a ello. Y nuestra jefa dice todo que sí. O sea, desde que, por ejemplo, estos accidentes nos propuso colaborar en el proyecto Asfarrelatos. Inmediatamente, pues, dijo que sí. Además, es que es uno de los proyectos más bonitos, más impactantes que tenemos. Os decía al principio de la clase. En los colegios, pues, nosotros llegamos el año pasado a 11.600 y pico niños. Con los adultos ya nos cuesta más. Por ejemplo, en septiembre hace el Ayuntamiento la Semana de la Movilidad y se planifican una serie de charlas de Educación Vial para personas mayores. Una la suspendimos porque no fue nadie. En otra fueron dos personas. En otra la dimos con cinco. Y, sin embargo, es un grupo de mucho riesgo. Los ancianos, los atropellos que hubo a principios de año en Valladolid, que murieron varias personas. Bueno, eran personas bastante mayores, de edad avanzada. Hombre, yo entiendo que... O sea, ellos también necesitan Educación Vial. No lo sabemos todo. Ellos no lo saben todo. ¿Tienen los conocimientos? Quizá. Quizá los tengan. Pero la Educación Vial interiorizada. ¿Pensáis que los adultos en Valladolid la tenemos? O sea, sales a la calle y, bueno... Es una pena. Es una pena. Ni una sola persona espera en el semáforo en rojo. Y no te digo cuando no hay tráfico. Es que incluso habiendo tráfico, bueno... Se te calman los pies. Si te paras en un cruce a mirar cómo cruzamos. ¿Cómo no va a haber atropellos? Por supuesto que los hay. Sin embargo, nosotros intentamos dacharlas y no acuden. Bien, lo que sí que hacemos es dar una Educación Vial bastante personalizada. El policía de barrio, bueno... Sabe toda la problemática que hay en torno a un colegio. Entonces, cuando va a hablar a ese colegio, bueno, pues se ha fijado perfectamente en cómo cruzan, en dónde dejan los papás y mamás los coches. Y es un poco lo que les explica a los alumnos de ese colegio. Entonces, tenemos el Parque Infantil de Tráfico. El primer parque que hubo en Valladolid que fue hace ya muchos años, el de las Moreras. Vosotros no lo habéis llegado a conocer. Después estuvimos un montón de años sin parque. Y bueno, gracias a la DGT, ahora tenemos este parque que veis ahí, la foto tan bonito. Ellos nos han proporcionado muchísimo material. Bueno, y hablando de material, Olga os ha contado, en su página web está colgado. Y os invito a que lo veáis porque es muy bueno y nosotros lo usamos a menudo en nuestras campañas. El año pasado llevamos a más de 1.700 niños. Les encanta, les encanta el Parque Infantil porque, a ver, es una manera de poner en práctica todos los conocimientos que han ido adquiriendo y que, bueno, que les hemos dado en el colegio. Muchísimo más divertido. Desde los CEAS, también se nos han pedido charlas a veces y esto quizás sea lo que más os interese. Esto es, pues, en el CEAS de Pajarillos, en el Centro Internado de Zona Este, estuvimos dando charlas, bueno, de riesgos de Internet, no solo de educación vial, porque el asistente social, que la tenéis ahí, detectó que ciertas minorías étnicas no utilizan los sistemas de retención infantil. Cuando nosotros hacemos un control de estos que, bueno, pues que hace la DGT, sabemos perfectamente dónde tenemos que ponernos. Así es. Es que es muy triste, pero no están concienciados de que lo más importante que tienen son sus hijos y los llevan en los coches. Sí, sí, la sillita la tienen. Ahora, no les abrochan el cinturón. No sé por qué. No sé. Es que es curioso, porque, bueno, puedes no tener sillita, ¿vale? Pero, bueno, tienen la sillita y no les abrochan el cinturón. Pues yo lo siento mucho, pero 200 euros y 3 puntos. Entonces, nosotros es lo que les decimos en las charlas. Hoy os contamos cómo lo tenéis que hacer y por qué. Pero cuando nos veamos en la calle, lo siento, pero esto es así. Y ahora contamos, tenemos un nuevo colaborador, la empresa Rive Kids, que es de Valladolid. Son expertos en sistemas de retención infantil. Ahí tenéis su perfil en Twitter. Y ellos tienen este medio coche, que llaman el Rive Car, que enseñan a poner correctamente los sistemas de retención infantil, a usarlos correctamente. Como veis ahí, está cortado por la mitad y les enseñaron a ponérselo. Esperemos que lo hayan interiorizado por ellos y por sus niños. es el proyecto Asfal Relatos, el semolacro de accidente, en colaboración con todas las instituciones que os ha contado Olga. Una charla para personas mayores. Y este año nos han pedido, la Escuela de Aprendizaje a lo largo de la vida nos ha solicitado también charlas de riesgos de Internet y de educación vial, de lo cual me alegro mucho y os contaré cuántas personas van a vernos. Muchas gracias. Gracias.